¡Suscríbete al canal! Un día más de Variedad y Cambalache, este programa que habla de todo un poco, un poco de cultura, un poco de economía, un poco de política y todas las actividades que puedes hacer afuera o desde tu casa. Yo soy María José Perecini, hoy vamos a estar hablando del bono Más Cultura Joven. ¿Qué pasó con ese bono? ¿Se va a hacer? ¿No se va a hacer? ¿Qué medidas va a tomar el gobierno al respecto? Y sobre una película que se pasa a serie, sale de la pantalla grande para llegar a la televisión y a las plataformas de streaming. Pero antes lo tenemos en conexión a Leandro González en un móvil. Leandro, te escuchamos, ¿cómo estás? ¡Suscríbete al canal! No paramos de hacer entrevistas. Hay un muy buen ánimo también dentro del ala gastronómico por una evidente recuperación dentro del sector. Así que ya, ya, ya estoy yendo para allá y ponemos todas las notas al aire. Bueno, Leandro, me alegro un montón que la gente esté disfrutando de todas las opciones que tiene nuestra ciudad. Te espero, te espero, andá subiendo, que tenemos un programa cargado de información. Pero primero, tanda. Siempre me siento acompañada por mi familia. Y hoy me siento también re-acompañada por Superbiel. Porque con caja rápida de Superbiel, pongo mi huella y listo. No necesito claves y puedo retirar en cualquier momento del día. ¿No es brutal? Te acompañamos siempre. Superbiel. Llegaste, Leandro, por fin llegaste después de caminarte medio rosario. Así quedé. Así quedaste. Con el calor que hace 17 grados, de todas formas es una temperatura hermosa para disfrutar de los happy hours de nuestra noche rosarina. Pero vamos con lo que nos compete. Bono Más Cultura Joven. Te cuento un poco, por si no estabas al tanto y por si no sabías mucho de qué se trata, es un bono de 5.000 pesos que largó el gobierno para disfrutar de actividades culturales dentro del país. Cines, teatro, libros, ferias, talleres y demás. Muchos cursos además estaban en la lista. Pero ahora quedó en veremos. Así presentaba ANSES este bono. ¿Tenés entre 18 y 24? Tenés Más Cultura. Un programa de beneficios, descuentos y 5.000 pesos semestrales para que uses en recitales, libros, discos, teatro y miles de experiencias culturales más. Si sos titular de Progresar, de una asignación universal por hija o hijo o por embarazo, o de una pensión no contributiva por invalidez, Más Cultura es para vos. Accede en más.cultura.gov.ar La cultura de todos y todas la disfrutamos todas y todos. Reconstrucción Argentina. ANSES. Ministerio de Cultura. Argentina Presidencia. Así presentaba el ANSES Más Cultura Joven. Pero bueno, ahora le pusieron una medida cautelar por cuestiones electorales. ¿Qué pasó con eso? ¿En dónde estamos parados? Bueno, básicamente lo que pasó es que todo bono, digamos, tiene que ser emitido antes de los 25 días de cualquier tipo de elección, Majo. Entonces, la jueza Servini de Cubría, como este bono, este plan Más Cultura Joven, se iba a empezar a proyectar a partir del 1 de noviembre. Claro, no daban los días. No, claro. Entonces, van a quedar en teoría para luego del 14 de noviembre que van a ser las elecciones generales en nuestro país. Y este, Majo, es un plan para fomentar la cultura, para fomentar el arte, también los libros, como vos decías, que también fue imitado por Italia, por Francia y por España. Sí, donde le iban a otorgar ahí 400 euros para disfrutar de todas estas actividades, de la cultura, que tan golpeada ha estado en pandemia, por supuesto. Porque, digamos, fue uno de los rubros más golpeados. Los cines estuvieron mucho tiempo cerrados, al igual que los teatros. Así que es una muy buena forma de reactivar todos estos movimientos. También, bueno, así tuvimos que ver suspendida la noche de las peatonales por el asesinato de Joaquín y por el reclamo de justicia. Vamos a una tanda, pero te adelanto, vamos a estar hablando de la temporada que más me gusta en el año. Ya volvemos. Las Saladix Sabor Pizza están tan buenas que para atentarte no hace falta que te diga nada. Saladix. Te gusta. Se comparte. Hay una época, hay una época en el año que a mí me gusta un montón. Tres épocas, vos sabés. Algo sé. Me da miedo igual poder llegar a decir cualquier cosa. Mi cumpleaños. Navidad. He llegado con corona al canal, Leandro. Mi cumpleaños, Navidad y Halloween. Halloween, que ya estamos. Estamos ya. Hoy, 27 de octubre. Estamos ya cerca de Halloween. No falta nada. No sé por qué no estamos disfrazados. No sé por qué no nos acomodamos el canal al estilo. Pero ya estamos en Halloween. Y como Halloween está a la vuelta de la esquina, el terror está al alcance de la mano. Bueno, hay muchos clásicos del cine. Muchos clásicos del cine. Sí. Pero hoy hay uno que sale de la pantalla grande para llegar a las plataformas de streaming. ¿Tenés una idea de qué te estoy hablando? Decímelo. Decímelo así en seco. El muñeco pelirrojo asesino. Estoy hablando de Chucky. Chucky llega como serie a Star Plus. Una serie que va a contar solamente de ocho capítulos de una hora cada uno. Y no se estrena ni mañana ni se estrenó ayer. Se estrena hoy. Te lo traigo recién salido del horno. Se estrena hoy un doble estreno. Van a haber dos capítulos hoy para que puedas maratonear. Te muestro el tráiler, por si todavía no estás convencido de verlo. Quiero verlo. A ver. Mira eso. Alguien tomó el cuchillo de maquillaje. Lista la serie. Dos episodios esta noche para que puedas maratonear una hora cada uno. Hacete los pochoclos y acomodate en el sillón. Pero si lo que no querés ver es Chucky, despreocupate. Star Plus tiene muchísimas más opciones para vos. Como por ejemplo, todas las temporadas de Los Simpsons. Tenés todas las temporadas, las cinco temporadas de This Is Us. Y la nueva incorporación Only Murders in the Building. La nueva película de Selena Gomez. Llegó el calor. Llegó el verano. Y por supuesto que también los mosquitos. Por eso no podemos olvidarnos de Off, extraduración. Su fórmula eficiente ofrece la concentración más alta para una protección de hasta 12 horas contra los mosquitos. Usa Off, extraduración. Un gran mundo afuera. Entonces, ¿por qué los chicos pasan sus días adentro? Off inspira a los chicos a jugar al aire libre, mientras los protege de los mosquitos. Inclusive, el que puede transmitir el virus del dengue, zika y la febre chikungunya. Off, extraduración. Disponible a solo $34.99 en los siguientes supermercados. Bueno, y llegamos al final de nuestra noche, de nuestro programa. Ya estamos en un... Listos, listos, listísimos. Para, podés tomar una cervecita con este calor. O podés irte a maratonear Chucky o cualquiera de las series que te dejé listas ahí en Star Plus. Para que investigues un poco qué tiene el catálogo. 16 grados, bajó un poco la temperatura en lo que va de la noche. 16 grados nada más. Hace calor, está pesado. Así que disfruten de esta noche maravillosa. Gracias, Lean, como siempre, por estar de este lado. Gracias.